En la madrugada de hoy, un adulto mayor se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento. El hecho se registró al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Sabanas del Valle. Con asombro, familiares de un pensionado tomaron la noticia de su muerte tras enterarse que este se autoeliminó mediante la modalidad de ahorcamiento. En la madrugada de hoy, en el patio de su vivienda, ubicada en el barrio Sabanas del Valle, al sur de esta ciudad. Se trata de Argemiro Coronel Ochoa, de 67 años, natural del municipio de Chimichagua, quien durante varias décadas formó parte de la Asociación de Usuarios del Hospital Rosario Pumarejo López, donde coordinaba las filas de los pacientes a tempranas horas de la mañana. Aris Méndiz Ochoa, primo del adulto mayor, aseveró que desde hace varios meses, él sufría de quebrantos de salud, situación que al parecer lo llevó a tomar la determinación de atentar contra su existencia. Un hombre pensionado, él trabajó en la Secretaría de Salud, en diferentes partes con el Estado. Esta es una situación que toma a uno de sorpresa, que yo la he catalogado como de doble dolor. Primero, por el dolor que murió y segundo, el dolor como murió. Eso son consecuencias que a uno le parte el alma como familiar y mucho dolor. Sin embargo, mire usted que nos tomó de sorpresa porque inclusive él hacía parte de la Asociación de Usuarios del Rosario Pumarejo de López. Él era el que coordinaba las filas allá en la entrada todas las mañanas. Pero él tenía varias enfermedades. En primer lugar, sufría de Parkinson y últimamente un cáncer en la garganta. Sobre el cáncer te cuento que estábamos contentos porque a él se le veía una ligera mejoría, bastante mejoría. Y entonces, él vivía en un apartamento con una hija, en donde no, normal, hace 15 días se fue para Cartagena con su hija a tomar vacaciones, a divertirse. Y ayer se fue con la hija para cine, para un centro comercial. Entonces, amigos periodistas, son situaciones que uno no se explica, ignora y de pronto uno hace cábala. Y en una palabra, yo pienso que son situaciones que, entre otras cosas, si estoy equivocado, corríganme. Estas son situaciones que el mismo Estado, el gobierno, debe procurar de mirar todos estos eventos porque Valledupar se ha disparado el suicidio. Nuestro pueblo jamás se veía en estas cosas. Entonces, yo pido a las autoridades municipales que tomen en cuenta todas estas situaciones a ver que se investigue qué es lo que pasa. La primera en percatarse del macabro hecho fue una de sus hijas con que convivía. La fémina se levantó a las 3 de la madrugada y se percató que uno de los bombillos del inmueble estaba encendido. Cuando se aproximó al patio, divisó el cuerpo de su padre colgando de una cuerda que sujetó a una de las ventanas. Sus piernas aún se movían, por lo que decidió cortar la soga y lo llevó rápidamente a un centro hospitalario, donde llegó sin signos vitales. Funcionarios de la CIGIN de la Policía Nacional realizaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde efectuaron el procedimiento de la necropsia. Es de anotar que en lo que va corrido el año, 19 personas se han suicidado en el departamento del Cesar. Sus desplazamientos en la ciudad, hágalo con una compañía de confianza. Franja Amarilla. Seguridad, confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja Amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214 o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valledupar. Gracias. 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 Gracias.